Si comparas un manojo de clavel con las flores de otras tierras tú verás que lo mejor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar Si comparas un alegre paso doble con los más pocos y pocos y el canso verás que en el mundo entero lo que vale es lo español Cántame un paso doble español y al oírlo se borra en mis penas Cántame un paso doble español para que hierpa la sangre en mis penas Si tuvieras vida mía y tú cantes como me suena Cántame un paso doble español Si comparas con la rosa de mi boca los corales que se esconden en el mar Ya verás como la rosa de mis labios son más roja y más suave que el coral Si comparas a mi pelo con la noche y a mis ojos con la luz del lindo sol Verás que en el mundo entero lo que vale es lo español Cántame un paso doble español y al oírlo se borra en mis penas Cántame un paso doble español Cántame un paso doble español Cántame un paso doble español Si comparas un manojo de clavel Con las flores de otras tierras tú verás Que lo mejor de los claveles españoles No lo pueden otras flores igualar Si comparas un alegre paso doble Con los más pocos y pocos y el canto Verás que en el mundo entero Lo que vale lo español Cántame un paso doble español Que al oírlo se borra En mis penas Cántame un paso doble español Para que hierba la sangre en mi pena Si tuvieras vida mía Y tú cante como me suena Cántame un paso doble español Si comparas con las rosas de mi boca Los corales que se esconden en el mar Ya verás como las rosas de mis labios Son más rojas y más suaves que el coral Si comparas a mi pelo con la noche Y a mis ojos con la luz del lindo sol Verás que en el mundo entero Lo que vale lo español Cántame un paso doble español Que al oírlo se borra En mis penas Cántame un paso doble español Para que hierba la sangre en mi pena Si tuvieras vida mía Y tú cante como me suena Cántame un paso doble español ¡Cantame un paso doble español! Cciplina un paso doble español Cciplina un paso doble español